este compresor es un compresor de una sola fase pasen ustedes al frente primero y lo desean quiero que apunten sus valores pasen ustedes primero apunten sus valores y ahorita vamos a traer otro compresor no 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 estamos bien y A ver Aquí en la palita Listo A ver muchachos que están ustedes acá Olquense para acá y trabajen en este compresor Hay que desearlo Cada uno apunte sus valores Por favor Queremos saber Cómo está Ese compresor Ese compresor es nuevo Ese compresor es nuevo Ni siquiera arrancó Exacto Checamos sus valores Y apúntelos Si este es usted Apunte sus valores usted Como debe ser Recuerden ¿Cuál era el procedimiento? El primero era Del común Al Juan Primero yo saco el valor más pequeño Del común al Juan Luego saco el mediado Y luego el más alto Ya sé yo que Que cuál es mi alto Y cuánto yo le voy a dar De uno a otro 5.8 A ver súmene Uno es 17 Está puteado Vámonos Vámonos A ver súmene La fuente primero De estar a run Arriba Estar a run Estar a run El dijo que es primero Ya El C es igual Es lo mismo Estar a run No, pero bien Ese te va a dar Un valor ¿Cuánto es? 2.1 2.1 Ok Ahora 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 Comuna Al estar Comuna al estar 2.1 4.9 4.9 4.1 4.1 Ok Ahora da El de El de El de El de Estar a run Este a este Y debe de dar La suma Sacamos La suma Oh Se le quita la punta De esa madre Quita de la punta Esa No 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 Gracias. 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 Primero, de aquí a un. ¿Cuánto? 0.5 0.5 Ok, ahora de aquí a aquí A ver, aquí le ponen los dos. le ponen los dos. A ver, aquí le ponen los dos. A ver, aquí le ponen los dos. Porque se implica que no sirva. Ahí se puede dar la... Ahí se puede dar la... Ahí en el centro, ¿ahí? Ahí pongo. Ya nos habían dicho, pero... Ahora sí estamos seguros. ¿Entonces estaba? Aquí, en uno. Aquí trabajan ustedes. Cuando terminen de apuntar los valores de ese... Sí. Cuando terminen de apuntar esos valores, hay que trabajar también, en este de acá, este es un tripásico. Cuando terminen de apuntar esos valores, los detienen. Hay otro que es un tripásico. Ahora... ¿3? ¿3? ¿Punto 3? Sí. Pero marcatelo un momentito. Punto 3. ¿Cuántos valores prefieren? Eh... ¿Sirve o no sirve? Sí, sí. ¿Sí sirve? ¿Esto lo voy a apuntar? 1 punto... 1 punto... Ajá. ¿1? Sí. 10. ¿Verdad? ¿Esto lo voy a apuntar? ¿No sirve? ¿Y en este? ¿Esto lo es? Ah, qué barro. Se lo no debe de diferenciar. Se lo debe de tener en todo un número. Se debe de tener en todo un número. Se debe de tener en todo un número. No, es que usted lo tiene que detener hasta que se quede. Se quede y quede el hijo, no se deje de mujer. Ok, vamos a hablar de papá. ¿Qué número se debe de quedar? Es que se mueve. Ok, si no se debe quedar, si no se queda es porque no sirve. Y si no se queda es porque tiene un número infinito que mueve. Si no se debe de quedar, si se da un número infinito que no se mueve, es porque no sirve. ¿Verdad? Aquí recuerda, recuerda, recuerda que te queda los ondes. Porque cuando te pierdas, te queda los ondes es que tiene que darte el número y se tiene que quedar en ese número. Pero si siempre está variando, lo que yo le dije es que el número de los ondes es que está abierto. Es un número infinito que te está dando, está siempre subiendo hacia arriba, hacia abajo y no se está quedando un dejo. Entonces ahí están conmigo, los que están abiertos. ¿Qué saben? Entonces, yo creo que en la mañana, 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 en la mañana. Sí. Y la... Son todas, porque son todas las que se están moviendo. Sí. Entonces... El motor está mal, está mal, está mal, está mal la bobina. Exacto. Entonces, la bobina, este se cambió porque ya no arrancaba. Entonces, el compresor tiene, puede tener varios problemas. Una, las bobinas ya no arrancan, o está dorado, o posiblemente las bobinas sí sirvan, pero también está dorado, está dorado mecánicamente, está roto. Entonces, por eso es importante que, ok, si a mí no me están dando las presiones que yo quiero, el compresor se escucha que prende, pero no arranca, este compresor no sirve. ¿Ese no sirve? Sí, pues, ¿qué les dio? No, yo les quiero. ¿Ustedes? ¿Han desviado? No, es que no quedó estática la aparición, nunca paró. Siguió, siguió, entonces, quiere decir que las bobinas están abiertas. Si hubieran trabajado las tres bobinas, las tres bobinas, un vecino mecánicamente... Sí, la R, 1.9. 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 ¿6.1? Sí, la R, 1.9. A ver. Sí, la R, 1.9. ¿Vasos más 1.9? Nos faltaron dos. Sí, la R, 1.9. Sí, la R, 1.9. Sí, la R, 1.9. O a la basura, donde nada más. Sí, la R, 1.9. No, no, por eso les digo que tengan dos. A ver, porque yo necesito, yo necesito que decir que el cliente es un compresor no sirve. No, no, por eso. ¿Por qué? No, por eso. No, por eso. No, por eso. No, por eso. aquí en este que supuestamente era nuevo 7, 3 y luego 10 en mayor 2, 5 y ahora cuando es entre los 7 y los 9 y a usted le salió pero utilice otro testeador que ahora es este otro donde está el testeador este no traen ustedes estos como el que yo tengo allá un voltímetro dice que estos dos funcionan también dice que estos dos funcionan también para que los desciendan o sea, dos testeadores siempre yo traigo un voltímetro completo como ese que yo tengo y el otro este entonces con los dos yo testero y ahora si yo puedo decirle a alguien que sabe que el compresor no sirve ahora, este tiene garantía yo lo puedo ir a cambiar pero yo no lo he cambiado porque lo necesito aquí hasta la clase para que ustedes vean que muchas de las veces el compresor no te va a dar los valores que es y no va a arrancar por más que quieras puedes dijera puedes ir hasta ir a bailar a chalma pero no va a prender entonces no te quebres la cabeza detecta sus resistencias y ve si el compresor sirve o no puede ser nuevecito de paquete no te lo hechas carbonato limón se limpia y da ¿y qué? 0.5 las baldes de los baldes me lo hecha profesionales no me lo hecha testero una vez no me lo hecha testear ahí va no va te emociones no es que le dice uno y no se lo voy a prestar se lo lleva a la casa ¡Ay, mam! ¿No se salió? Dice que este es el mero mero O sea, para esto Es esto Por eso les dije Un principio No usen tu pinza Tú como pintor algo para estos padres Te lo cambio Ah, bueno